Tenemos la nota con Cintia, tenemos estos materiales sin editar, estaba muy enojada, muy enojada, insisto, me parece que está enojada por la situación, pero me parece que tendría que haber visto la nota de ayer, porque de todo lo que dice que él no habló, él habló. Que no te satisfaga las respuestas, que vos creas que lo que está diciendo es mentira, es otro tema, pero se le preguntó por la deuda, admitió que la debe, se le preguntó por el like, admitió que lo hizo y que estaba arrepentido y que le pedía perdón. Todo lo que dijo recién en el descargo, que dice que no dijo, lo dijo. Qué trabalenguas, ¿no? Bueno, veamos. Pero te salió bien, ¿eh? Sí, salió bien. Cintia Fernández, furiosa con Matías de Federico, dijo esto. Habló Matías con nosotros, vimos que vos tuiteaste y demás. Primero que nada, lo que tengas para decir. No, vi un pedacito de la nota en LAM que la pasaron hoy, la verdad es que no tengo mucho más nada que decir, porque le voy a poner un bozal legal, porque no me va que exponga a mis hijas y que las use como encima para hacerme quedar mal a mí. A mí como madre no me puede decir nada. Como persona me puede decir lo que quiera, lo que se te cante, que aparte me importaría cero. Pero como madre no, justamente porque soy yo la que está 24 por 7. Él, mira, ni de bebé estuvo. Nunca jamás en su puta vida cambió un pañal porque le vas con la caca. Imagínate que no sabe ni lo que es cuando su hija está enferma. Esta semana estuvo enferma ni se enteró. Llama, o sea, ha pasado 14 días, pasa y que no la llama. O sea, él no me puede decir nada. No sabe lo que es comprar un libro, no sabe lo que es vestirla, no sabe lo que es llevarlas a jugar. No sabe, no sabe, no sabe lo que es. Entonces a mí que me toque el culo diciéndome que yo hablé mal de él, o sea, mirá que me he llevado mal y tuve etapas de mierda como ahora con él. Jamás en la vida me escuchaste decir una mala palabra o hablar mal de él. Lo que pasó, y mira, agradezco a la vida que no sé por qué con mis compañeras de trabajo. La semana pasada yo había comentado esto que me pasó, porque estábamos hablando de que yo como era muy permisiva como madre, y yo lo que puedo, pero con él a veces trato de poner los no. Le estaba comentando a Maite. Y le conté esta situación que él justamente dice y que transversó claramente, porque aparentemente tiene ganas de hablar de pelotudeces, pero no ganas de hablar de las cosas y de soccionar. La situación fue así. La nena cumple el año ahora el jueves del 15, y yo me ocupo de todo, como todos los años el jamás le festejó un cumpleaños, jamás me dijo, necesitas un solo cumpleaños, le festejó, y porque las nenas se lo preguntaron. Entonces, siempre me ocupo de todo, nunca si necesitas algo. Bueno, digo, mira, hija, yo te compré el regalo, porque era lo que me habías pedido. Y aparte mamá preparó todo. Hay yo cosas que me dan de caja, hay cosas que yo pago. Entonces, bueno, yo le preparé algo todo especial, muy acotado por la situación. Le dije, yo más no puedo. Le digo, también. Dije, vos tenés que pedirle a papá. Le digo, vos tenés una mamá y una papá. ¿Este es el episodio cuando ella la llama llorando a Matías? Claro, ese regalón no te lo voy a comprar. Le digo, pero así como me pedís a mí, también pedíle a tu papá. Yo a mis hijas les hablo como adultas, ¿eh? Esa fue toda la frase. La nena estaba llorando, porque yo le dije que no le iba a comprar el juguete. Entonces, ella me dice, porque él también la se llenaba de cabeza, encima de eso, o sea, a una nena, yo me doy cuenta, pero son cosas que ya no me interesan. Entonces, ella me dice, papá, le digo, andé y llamá, lo llamó delante mío. O sea, yo tenía a la nena uva porque estaba llorando. Imagínate, si yo hubiera hablado mal, lo mal que quedo. O sea, ¿entendés? No. Dicen, no, porque mi papá me dijo que te llame a vos porque no me quiere comprar eso, porque... Y yo no te lo quiero pedir porque vos no tenés plata. Porque, claro, ¿sabés qué le dice eso? O sea, le digo, es necesario exponer toda esta situación que yo me salgo obligada a aclarar, porque me está metiendo el culo diciendo que soy mala madre y que estoy hablando mal del padre de mis hijas. Yo no me puedo matar, lo puedo odiar con todo mi ser, como me pasa ahora. Pero jamás le voy a hablar a mi hija. O sea, soy una persona coherente. ¿Estamos todos los ojos? Que fue el límite de todo, que su hija la llame llorando. ¿El límite de qué? Si es papá de Instagram, solo para subir la foto. ¿El límite de qué? Pasó 14 días y ni se acordó. Lo tuve que recontra cagar a puteadas para que llame a la criatura. ¿Límite de qué? Si yo estoy sola con toda. La familia, él lo llaman... Sacando a la hermana que tiene dos chicos, está en la misma situación y la que menos tiempo tiene, que es la única que me pregunta por las nenas. Ni su padre, que también lo tuve que cagar a puteadas para que llaman a las nenas porque las nenas lloran por ellos. Ni su padre, ni nadie de su familia se encarga. ¿Límite de qué? ¿Ahora se hace el dolido? ¿Ahora está sensible por un chiste de mierda que dice el LAM? ¿Límite de qué? ¿Un chiste tan sensible? ¿Sabés cómo estoy yo? Cuando él le dio likes a las publicaciones porque yo me quedé sin trabajo. Cuando soy yo la que mantengo y pongo los baches. De un palo me debe. Un palo. Mirá, un palo cero lo tengo acá. Un palo me debe. Un palo. Todo esto es el juicio de ejecución. ¿Eh? Ah, pero tiene un auto, tiene casa, tiene todo. Yo no me quejo por la preta, me chupa un huevo y ya sé que no me va a pagar nunca. Eso se dilema en la justicia. Es lo que se... Pero me viene a meter el dedo a mí en el culo como madre. ¿Cuándo no está nunca? Las nenas, las llaman a las nenas, los llaman. Las nenas los llaman a él. ¿Por qué él los llama? Las nenas los llaman a él y él está como un pelotudo jugando en vivo a la Playstation y ni siquiera lo mira. El límite de qué me estás hablando. Entonces me cansé. Tengo las pelotas llenas porque yo hago muchísimo esfuerzo para que a las nenas no les falte nada y no en el sentido material. Nada de mi tiempo. Yo laburo. Vengo, me ocupo de las tareas. Preguntarle a Gabi si me ha llamado. Le digo, no, tengo Zoom de esto. A veces me cruzo toda la ciudad que lo Zoom, que la tarea, que comprar, que vender al supermercado, que soy yo la única que hace todo. ¿De qué me estás hablando? Y tengo ayuda para salir a trabajar. Tengo una sola persona en mi casa. Porque cuatro días está Carmen y tres está mi mamá. Porque una sola persona se tiene que quedar con las nenas para que yo pueda salir a laburar. Y tengo cuatro trabajos. Y él va a patear la pelotita dos horas y después juega la Playstation todo el día. ¿De qué me estás hablando? ¿Eso es ser padre? Y encima me metés en el orden. No me rompas las pelotas. No pagué nada. Hacé lo que se te canta el culo. Pero no me rompas las pelotas si tenés una relación cordial con la madre de tus hijas. Nada más. Simplemente. ¿O te parece normal que yo lo tenga que tener? ¿Estás bloqueado por la pelotudez que hizo el Twitter? ¿Vos te parece normal que no se pueda dialogar con un tipo con el que tenés tres hijas? Bueno, él decía que está preocupado por estar bloqueado porque si pasa algo el primero que se tiene que enterar de las cosas que pasan si hay una urgencia es él. ¿Preocupado? ¿Cuándo estuvo preocupado por las hijas? Si pasó 14 días que le estuve, escúchame, nene, le dejó un poquito la Playstation y llamá a tus hijas. ¿14 días sin llamar? ¿De qué me estás hablando? ¿Preocupado de qué? ¿14 días sin llamar? Es un tómalo de mierda que se deje de joder y que me deje de joder a mí porque yo no me quejo, no me quejo ni de que no me pasa ahí, no me quejo, de nada me quejo, no le rompo las pelotas. Yo borro con mi abogado, hago todo. Él pide un poco de contextualización de su momento laboral. Una cosa, es lo que dijo, era cobrar en euros y pasarte una cuota de 120.000 y otra cosa... Pero que no vaya a hablar en la justicia, no en la televisión. Si él no puede... Pero lo que dice que tu enojo es si esto no sucediera con el tema de la cuota, esto no pasaría, este conflicto no estaría, él siente eso. Pero a vos te parece que yo estoy tapando, yo duermo 4 horas por día, yo tapo todos los baches porque yo resuelvo. La mamá no es no puedo, yo no le puedo decir a mis hijas, yo no puedo. La mamá tiene que poder porque yo no lo veo a él sufriendo y que le falte la guita. Se compró una casa, puso una barbería, tiene dos departamentos, tiene un auto todo trapo. ¿De qué me estás hablando? Los contratos del negro del fútbol. 8 años, estuve, mirá si yo no voy a saber. Y contextualizar, entonces decirle a tu abogada que lo contextualice, si no puede pagar, la justicia se va a decir, bueno, flaco, vos no podés pagar, pero la justicia puso una cuota que vos podés pagar. Yo no la puse, no se me cantó a mí decirle, pagame esto. Pero estás abierta, te pregunto, porque esto lo planteó mucho él ayer, a reacomodar los números, teniendo en cuenta que él cobra en pesos, o esto es algo que vos no te metís. Todo a la realidad que tengo que seguir. Me pasa nada y me acomodo igual. La justicia me dice y yo voy a expedir y voy a... A ver, hay otras maneras. A ver, está la casa, yo puedo agarrar y tomarme la parte de la deuda para agarrar y poner esa mitad que es de él al nombre de mis hijas. Hay un montón de cosas cuando vos no podés. Pero el tema no es la guita ni siquiera. Si yo ya sé que no me va a pagar y nada, yo ya lo asumí. Yo no salí a hablar de guita. Él le puso un seguidor que encima después salió de mentir diciendo que él no decía que me pasaba 120 lucas. Le dijo Ana a una seguidora que se llama Ana, yo le paso 120 lucas y le pago la obra social. No. Primero me tiene que pasar más de 120 según la justicia. Listo. No podés, no querés, no sé, se encargará mi abogado como se encarga de la ejecución si vos no tenés plata. No sé. Eso es un tema judicial y yo no, así, pero muchos años que ya no hablo de la guita. Vos fíjate encima si yo te estoy hablando de la guita. Nada, él solo se metió. Entonces vos decís, te hacés el bueno diciendo, yo pago 120 lucas y encima se queja. Tomá, ¿qué 120 lucas? Tomá el recibo. Pero ¿por qué hay que hablar de plata? Encima en un momento de mierda que hay gente que vive con 10 lucas. Es mi realidad, bueno, no es un problema de los demás, qué sé yo, es mi realidad y la realidad que llevé siempre, no me mudé, vivo en la misma casa, no le pido nada a nadie. Salió a hablar ahora. Está al pedo, porque está al pedo, que emplee ese tiempo para buscar otro laburo y ver cómo hace para seguir adelante. Me chupó un huevo, ¿por qué? El tema es que no tengo y no me voy a aguantar más que me lo haga. Entonces vamos a alegar. Hoy a la mañana hablé con Bécard, le tengo que presentar todos los links en donde él habló mal de mí y con esto ir a la justicia y decirle, mirá, estás incluyendo a mis hijas y a mi familia y no tengo ganas de que eso sea público. Dice que nunca él, como algo de que él tiene que aguantar, daba a entender que siempre hay una exposición de las nenas que a él no se le consulta nada, que él nunca se quejó, que no se le pregunta nunca nada de las cosas que se exponen. ¿Eso es engañada de qué? Exposición en las redes, qué sé yo, eso, un poco así. Pero discúlpenme, desde el día que nacieron mis hijas están conmigo. Ah, el bailando, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? Desde el día que nacieron estaban mis hijas conmigo, cuando estaba conmigo no le molestaba. Ahora me rompí bien las pelotas a mí. Desde el día que nacieron mis hijas son públicas porque yo soy pública y porque muestro mi vida, siempre fui así o cambié en algo. Ah, no, bueno, listo. Entonces tiene tiempo al pedo. Dale, papito, dejá la PlayStation o al menos facturá con la PlayStation que lo único que sabés hacer es dejame romper las bolas. A mí lo único que quiero es estar tranquila, tener una relación normal, que se pueda hablar con un tipo en caso de que tenga que hablar porque aparte yo se independicé. Le compré un celular a las nenas para que hablen con su papá, para no estar metida, para que él no me tenga que llamar. Podés hablar porque ya a veces no puedo, no estoy, esto, lo otro, tiene un celular, hablan con su papá. Yo estoy, yo estoy, yo judo en algo, no judo en nada, no le rompo las pelotas. Ayer nuestros conductores le decían que cuando se acercó a tus nenas en el móvil de antes de ayer con vos, vos evitaste hablar del tema justamente para cuidar a las nenas. Eso le decíamos, se le decía desde el piso, pero él dijo eso es porque están las cámaras, que por ahí, cuando no hay cámaras, vos por ahí... Por eso, que me meta a mí el dedo en el culo como madre, este que no sabe ni lo que es criarla, no sé, ¿van a la revisión médica por año? ¿La llevó alguna vez? ¿La llevó un médico? ¿La llevó un odontólogo? ¿La llevó a esto? ¿Se ocupa? Me dice, yo la llevo, la saca a pasear, le compra zapatillas, un día la nena me cayó con tres paredes menos de zapatillas, tres números más, con los dedos todo encogido, le digo, escuchame, vos no tenés zapatillas, no, no tengo, ¿me podés dar una? Ah, sí, yo la mando con ropa y jodo algo, ¿me escuchaste hablar algo? Ahora hablo porque tengo las pelotas llenas, pelotas que él se ve que tiene hace cinco horas remojadas en agua y las tiene todas arrugadas porque es bastante poco hombre, entonces que me deje joder, yo lo único que quiero es que de mí no me arropan las pelotas, no me quie pasen plata, hacé lo que quieras y se encarga la justicia, de mí, ¿por qué tenés que andar saliendo dando like? ¿Por qué tenés que hablar de plata? Dijo que no se dio cuenta lo del like, fue lo que dijo él. Pero chupame un huevo, ¿qué no te vas a dar cuenta? ¿Qué no te vas a dar cuenta? Estás muy pendiente de mí. ¿Qué no te vas a dar cuenta? Estoy contento de que tengas trabajo. Y sí, porque si no, ¿sabes qué? Estaríamos todos abajo de un puente si fuera por él. Que se vaya a cagar. Ah, que no se dio cuenta. ¿Qué está? ¿Qué tiene? ¿Dos años? Dejame de joder. No se dio cuenta. Ya hago la última. La relación con la madre de él, porque en un momento dijo mi madre también extraña mucho a las nietas. Ay, se me ríen las nalgas, chicos. No llama a nadie de parte de la familia, excepto la hermana Melanie que tiene dos bebés y es la que menos tiempo tiene y es la única que me pregunta por cómo están las nenas. No llama a nadie. Esto lo dije ayer en televisión. ¿Qué pasó? Oh, y el papá de él llamó y le empezó a preguntar ¿cuál es tu comida preferida? ¿Cómo están? ¿Están haciendo las tareas? Después de seis meses que no hablaban. ¡Seis meses! El día del abuelo que hizo la pelotuda agarró el hijo llamá a tu abuelo. Llámá porque es el día del abuelo. Llamando a las nenas. Un día me cagué a putas y le dije escúcheme. Le digo, usted no tiene ningún problema motriz para prender un teléfono y llamar a la nena. Con la madre no tengo relación. Así que... Sí, hubo una pelea en su momento y él habló y dijo que él lo que le gustaría es que haya un acercamiento pero de las dos. Mira, sí, sí. Entonces que empiecen por preguntar cómo están las nenas porque no, a nadie. Vi preguntar, a nadie. Vi alguna vez necesitas algo. A nadie. A nadie. A nadie. Menos a la hermana. La voy a correr de esto. La corres a la hermana. A la hermana, sí. Y es la que menos tiempo tiene. Después tienen todos tiempo. Llamar por teléfono a tu nieta, a tu sobría. Podés hacerlo. No me rompan las pelotas. ¿La abuela no habla con las nietas? La única que estamos son mi mamá, yo y Carmen. Somos las únicas que estamos con la nena. ¿Se reconoció que tu mamá con tu mamá es bien? Que siempre está cerca. Pero lo único que le faltaba. Lo único que le faltaba. Si cuando estoy yo, mi mamá es mamá de las nenas también y Carmen también. Pero lo único que le falta es criticar a alguien. Déjame de joder cuando del otro lado no apareció nadie. ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes todas las que pasé? Entonces ya me eché las pelotas. Entonces no vas a hablar más de mí. Y menos como madre. Sos un cara dura. A poner más huevo, querido, y pico y pala y a trabajar. Bueno, gran nota de Alejandro. La verdad, felicitaciones a Ale. Sí, está el pico todavía sonando de las puteadas. Enojadísima, enojadísima. Menos mal que fue material sin editar. ¿Cómo editabas esto? Si todo sirve. Todo lo que dijo es título, titular. ¿Te quedan dudas de que vio la nota? ¿Cómo? ¿Te quedan dudas de que vio la nota ayer? Ella dijo, reconoció que no la vio. Dijo que vio extractos hoy en COS. Yo creo que vio todo. Sí, igual. Yo creo que más allá de verla, le da bronca que él hable. Sí, cuando él habla, no importa lo que diga, ella ya le da bronca. Lo que pasa es que también, y lo dijo ayer, me dice, ¿por qué salís a hablar de mí? Digo, vamos a ser sinceros, Cintia habla mucho de Matías. Digo, y una vez que, una nota, digo, una nota, digo, también fue locuente, todo lo que quiera, pero digo, estamos en democracia. Si ella puede hablar de Matías y Federico, él puede hablar de Cintia. Está bien, pero si él dice, yo hablo con las nenas todos los días, y es como dice Cintia, que pasan 15 días y no habla, es normal que a ella le dé bronca que él diga cualquier cosa. estoy hablando de que te enojas porque habla. Obviamente, cuando él habla, ¿qué va a decir? No la llamo nunca a las nenas, no, va a decir, yo la llamo siempre. No, pero para eso no hable, para mentir. No estoy hablando del contenido, estoy hablando de que habla, digo, me parece que tiene todo el derecho de hablar, así como Cintia tiene el programa todos los días. Que hable y diga, falta la verdad, eso es lo que le debe dar bronca. Claro. Lo que pasa es que él se defiende, entonces. Bueno, pero si vos te defendés y no decís la verdad, para eso quedate callado. Me parece que por ahí viene su bronca. Sí, pero él dice que la llama todos los días y de pronto pasan 15 días y no habla. Pero vuelvo a lo mismo, entonces, como vos me dijiste recién, ¿para qué va a mentir Cintia? ¿Y para qué vas a ir al aire, Matías y Federico, para mentir? ¿Para que se enoje más? No, para defenderse. Para quedar bien. Pero si no es, convengamos que él no es de salir en los medios para defenderse. No es su modus operandi. La verdad que no lo hace nunca. Digo, evidentemente cuando sale es porque quiere aclarar algo que está errado del otro lado. Si no, ¿para qué sale? ¿Para decir mentiras para que se le venga todo este despelote? No, bueno. Uno puede salir a defenderse para blanquear su imagen de la mentir. Está bien, pero Matías y Federico no sale a hablar todos los días. No, no, no. De hecho, no lo vimos nunca. No, no, nunca. Y después, si ella dice, exponés a mis hijas. No, yo las fotos que veo los videos son concites y me encantan. Él se puso mal con esto de que la nena lo llamó llorando. Ella dice que fue porque no le iba a comprar un juguete. Qué sé yo, son dos versiones que obviamente van a estar encontradas siempre. No hay acuerdo y es lamentable. Sí, yo eso también. Porque las únicas perjudicadas son las nenas. El enojo porque hable. Si se enoja solo porque habla. Claro, me parece que no es justo. Él tiene que hablar. Después enojate por las cosas que dice. Enojate porque es mentira. Pero que hable tiene todo el derecho porque tiene el derecho a ella. ¿Qué es eso enojo? Ella siente que tiene más derecho sobre las nenas porque, claro, está mucho más tiempo. Sí, pero ¿sabes lo que debe elaborar esa mujer? ¿sabes lo que debe elaborar? Sí, sí. Está descolapsada y es lógico. Pero viste cuando te das cuenta que ella siente como que tiene más derecho sobre las nenas cuando él ayer decía no, bueno, yo voy a reclamarlo de la imagen. Yo, si fuera en el lugar de Cinta del otro día yo diría ¿qué reclamar? ¡Qué boludo! No estás nunca. Yo entiendo lo que ella dice. Sí, sí, sí. Se carga el hombro de toda ella sola. Claro. ¿sabes lo que debe ser esa casa con tres chicas? Los Zoom, no van nunca al colegio. Chicos, tener un hijo sea su quilombo. Nosotros con dos nos volvemos locos. Además son tres casi de la misma edad. Bueno, las dos de la misma edad obviamente y la más chiquita. No es que una tiene 12 y te puede ayudar. Y la puede ayudar. En nuestro caso, Franco, que tiene 10, algunas cosas nos ayudan. Claro. Pero si tenés, la más grande tiene 6, las dos más grandes tienen 6 y la otra tiene 4. 5, 4, 5. 5. Sí, sí. No, es terrible. No, lo que hace es, aparte lo que labura, porque la verdad que nos consta, no solo el cantando, hasta hace poco estaba en el show del problema, ahora está con... En LAMP todas las mañanas se tiene que levantar re temprano. Re temprano, entrena. Y de re lejos. Sí, muy lejos. Y además las chicas todo el día en la casa. Porque si van a decir van al colegio, bueno, pero las tienen todo el día en la casa. Y nos consta que es una buena madre. Sí, sí. Y también dicho por él, por eso también por qué se enoja, porque él lo repitió 10.000 veces que es una buena madre. Sí, sí, sí. Sí, igual con solo decirlo y no accionar, tampoco no le sirve de nada a ella que él le diga es una buena madre. Pero es evidente que lo que él hace a ella no le alcanza, no le va a alcanzar nunca y él siente que hace todo lo posible. Entonces ahí nunca va a haber acuerdo. Ese es un buen punto. Él hace todo lo posible, para él está bien, porque no puede más y para ella todo lo que haga no. Sí, igual me parece que Cintia además de la parte económica le está reclamando otro, al menos, bueno, ahora lo van a ver en el descargo de Lam. Es un pedido de estate presente aunque sea para un cumpleaños, arranca una flor de un jardín de al lado y traele una flor a la nena. O sea, hay dos verdades muy diferentes. No, pero es como cada uno vive su paternidad o su maternidad. Él sentirá que da todo lo que puede dar. Ser padre, nadie te dice cómo vas a ser ni cómo tenés que ser. Nunca sabés cómo vas a reaccionar. Él sentirá así, a ella no le alcanza, claramente. Pero hay cosas básicas que cuando vos asumís ser padre están implícitas, ¿no? No, no. La crianza de una criatura es compartida. No, porque hasta que no tenés el hijo no tenés ni idea cómo vas a ser como padre. No, y si te separás ni hablar, porque también, y más con una cuarentena y una pandemia, es una situación muy adversa. mucho antes. Sí, sí, ya sé. Pero, no, bueno, capaz porque no soy padre, no sé, pero me parece que hay cosas que son tácticas. Yo no quiero estar en internet, no lo sé, el cariño, la crianza, la educación, los valores, me parece que tienen que ser compartidos. Está bien, pero uno, cada persona es un mundo. Incluso con un amigo te puede pasar, ay, che, loco, yo te hubiese ayudado en esto que yo. y cada uno actúa de una manera diferente. Quizás él siente que está dando el 100%. Por eso aclaro que hablo desde la ignorancia, pero me parece que los valores sí se los pueden dar los dos. Pero más allá de eso. Por más que no sepas. No, pero... O por más que no seas padre. Porque podés estar presente por más que estés a 300 kilómetros, ¿eh? Eso es real también. Él mismo reconoce que la madre de él no hace nada para acercarse a las nenas. Lo dijo ayer en una nota acá. Digo, si vos querés acercarte a las nenas y metete el orgullo en un panuelito, lo guardás. Eso no es responsabilidad de él. Sí, un poco sí. Sí, porque él le podría decir a la madre por qué no vas a ver a las nenas. Sí, se lo podría decir. La madre grande no es responsabilidad. Bueno, no, pero... No, sí, se lo podría decir. Pero si la madre quiere ver a sus nietas, te metés el orgullo en un cajoncito, lo sací... Habría que ver qué dice esa señora. Qué pasa, por qué no va. Algo pasa. Sí, obvio. Si se ha realizado la sesión, imagínate lo que va a decir Cintia es esa señora. Mejor ni la llamemos. No, que hable la señora. La señora tendrá... Bueno, pero por eso, si llega una estación en este programa, después del descargo de Cintia... No, la Tercera Guerra Mundial. No, prefería que te agarre el coronavirus. Pero si te quedás con una pelea que pasó hace aproximadamente siete años de lo de la caja de ravioles... No, pero vos no sabés si es solo eso. Eso es fácil decirlo acá porque no sabemos qué pasó. Sí, mejor fue la gota que regresó el barrio. Bueno, él ayer dijo que fue eso. Una pavada. Yo hablo de las cosas que ellos televisaron, digamos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, no, no.